Me había atrasado un poco realmente en tomar la clase de Metrics y me di cuenta que estaba prácticamente sin saber pues cómo hacer. Entonces fuiste a la asociación. Fui a la asociación, tomé el curso, como recomiendan, en la mañana el número uno, en la tarde el número dos. O sea, claro, en el momento tú haces todo, pero después te das cuenta que cuando llegas a tu casa y te vas a sentar y que, ay, qué fue lo que hice, o sea, perdida en el espacio. Me pongo a verlas del Gold Coast y, bueno, me siento un día y como me recomendó una compañera del curso, me dice, siéntate con un computador y con tu laptop para que vayas haciendo el curso a la par. Entonces yo, lo que no entendía, retrocedía. Volví otra vez y logré hacer mi template de mi email, logré programar los emails automáticos para que el cliente reciba los emails cada vez que sale una propiedad a la renta, que fue lo que él me pidió. O sea, maravilloso, ¿no? De verdad quedé encantada, no había tenido la oportunidad, pienso que desaproveché un poco el curso porque me atrasé un poquito en verlo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que tuviste que ir a la asociación si solamente hubieras visto el curso? No necesitaste. No necesitaste.